La consolidación de los sistemas de enseñanza deportiva en Santiago de Cuba fue una de las motivaciones primordiales del Grupo de Trabajo Nacional, encargado del desarrollo de la educación física y el deporte para todos. Dentro de los principales objetivos también está el chequeo de cómo se ha estado evaluando aquí en la provincia todo lo relacionado con el perfeccionamiento de los combinados deportivos. De igual manera, todo lo relacionado con el sistema competitivo a nivel de escuela, a nivel de comunidad, la atención a las glorias del deporte, tanto activa como retirado. Y un aspecto también de mucha importancia ha tenido que ver con la recuperación y mantenimiento de las instalaciones deportivas, las áreas permanentes de la recreación y la actividad física, toda vez que ya en los próximos días estaremos inaugurando también el verano y el deporte como tal, es uno de los pilares precisamente en todo lo que tiene que ver con el servicio de atención a la población referido a la recreación. Elementos vitales para que los representantes de este suroriental territorio se fortalezcan como uno de los pilares deportivos de la mayor isla de las Antillas. Rosa María Panadero Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.